¿Qué tal? ¿Cómo le va? Feliz Año Nuevo. Estamos en el nuevo año 2013, un año con muchas esperanzas. Esperanza no sé de qué, porque siempre queremos que todo cambie. Usted dirá que sea un año distinto, que venga diferente, que se cumplan los deseos. Y quizás los deseos de mucha gente es que esto cambie. Cambie porque estamos en un año muy especial. 2013, en el 1813, 200 años, alguien escribía algo. Y en el 1853 también se ponía de manifiesto lo que queremos respetar, nuestra Constitución Nacional. Y evidentemente este año, con las elecciones que tenemos legislativas, y con un gobierno bastante raro respecto al respeto y al querer cambiar permanentemente esta Constitución, veremos en qué termina esta historia de este año. Es un año muy, muy difícil. cuando una cantidad de ministros en los medios, medios rap, estuvo Che Guevara y el otro día hablando, el director de la AFIP, diciendo que había recuperado, había logrado una recaudación del 27%, ¿no? Monedas más, monedas menos, ¿no? Y era un récord. Claro, si vamos a pensar que la inflación fue del 25%, obviamente no es tan importante. Yo diría que se retrocedió. Y así le puedo mencionar mil montones de cosas, datos que pueden amargarlo. Pero como que lo que queremos acá es hacer un boom para arriba, hacer que todo funcione bien. ¿Qué le trajeron los Reyes? Entonces, ya pasaron los Reyes y usted no me dijo nada que le trajeron. Bueno, esta semana de Reyes que hemos pasado, que estamos pasando, es realmente para tener en cuenta, a ver con qué se nos viene. Ya sé, usted me dice el 36% del sube, que aumentó, y que los colectiveros, las empresas de transporte, no se dieron cuenta que a los jubilados y a los excombatientes y a los escolares no hay que cobrarles de más. Ah, eso no lo sabían ellos, nadie les dijo nada. Entonces, le dieron a todo el mundo. Que el subte quizás suba un montón. Y que el transporte en general vale el doble al que no tiene el sube. O sea, el que no esté controlado por el Estado, porque el sube no deja de ser ni más ni menos que un control integral de las personas a través de informática. ¿Sabe usted que hay quejas ya de gente que puede inclusive al Ministerio de Justicia, a quejarse y a pedir que se le borre del listado del sube porque hay datos que no hacen falta tenerlos para ir en el colectivo? De esta manera usted está controlado, sabe dónde va, dónde viene, cuándo fue, a qué hora salió, entró, bajó del colectivo y a qué lado llegó a ir. Y es que si fue o que no fue. Y esto se pone un poquito bastante pesadito respecto a los controles. Pero bueno, dejémonos de vida. Mire, queremos estar en un lugar pasible, como usted está viendo, que ahora vamos a pasear un poquito por el pasto, por la pileta. Y acerca, me voy a cambiar, por supuesto, sí que me cambio, para disfrutar de estos días tan lindos que el Verano nos propone y que realmente son dignos. Tenemos muchos temas muy lindos, muy variados. Y, ah, usted se refería a lo que dijo Florencio Randazzo. Bueno, mire, el Ministro del Interior, algunos ministros, y con todo respeto, son impresentables. No puede hablar Randazzo de que se enoja porque a Macri no le importa nada, ni los comerciantes, ni la gente, ni el usuario del subtea. Pero si hace 11, 12 años que está esta gente en el gobierno y es un tren que hay que sacarlo, el tren de madera, está destrozado. Hay que cambiar. Se hablaba el otro día del cambio de trenes chinos, que van a estar ahí, en la línea A. Me da mucha pena el A que los saquen porque es como tradicional y como... pero bueno, la verdad es que puede haber peligro muy grave de accidentes, ¿no? Y hasta me enteré, porque el otro día decía Randazzo que el gobierno nacional compró estos trenes, estos vagones para el subtea. Quiero decirle a Randazzo que lo pagamos todos, que no lo pagó él, que no se lo tenemos que agradecer ni a él ni a la Presidente. Eso es cierto. Quiero decirle eso para que quede claro, porque parecería que le tenemos que darle un gracias increíble a este gobierno que hace con la plata nuestra, ¿no? Pero parece que las vías no son la trocha que tiene que andar. De por sí ya el voltaje no es el mismo que correspondería para otras líneas o para esta misma. En una palabra, compran y compran mal y van a saber a cuánto lo pagaron. Claro, en esa época estaba Jaime, van a saber cuánto le habrá salido a Jaime, ¿no? ¿Cuánto, cuánto? Jaime es el preferido de este gobierno que lo ampara permanentemente. Y hablar de esto, un ministro del Interior, hablar de transporte, como habla Randazzo, realmente me da mucha pena. ¿Qué más quiere que le diga? Usted quiere pasarla bien, tener un año nuevo, feliz y vienen muchas cosas. Le hacemos comentarios, no se me vaya de ahí. Los lentes del señor Juan Carlos Francés fueron confiados al Instituto de la Plaza, Urlingan. Silvia Bernengo-Prac, grafóloga, 49536283 Aguas y gaseosas, Morgade, Bien Natural Cajabur, muebles a medida para shoppings, restaurants y cantres El señor Juan Carlos Francés se viste con prendas de vestir de Bruckman Indumentaria de primera calidad En este programa de hoy queremos que conozca o que vea una nota que se le hizo a Sergio Dennis en el año 2004 cuando nos saluda, nos saluda y gracias Sergio y había tenido un problema de salud muy importante en aquel 2004, 2003, 2004 y estaba en la costa, hicimos una nota con él pero más que nada en el escenario compartió con todos sus admiradores que no son pocos, diría que son muchos su historia de vida es lindo, es lindo que lo vea es lindo recordarlo muchacho que hoy también tiene problemas de salud pero va a salir adelante ojalá que él le pueda ver esta nota y lo que vamos a mostrarle ahora para que vuelva a recordar ese momento y tener fuerza para llegar a todos lados Bueno, Juan Carlos Francés un abrazo grande a la gente de comentarios gracias por este momento sé que hay un montón de gente que te está viendo en tu programa así que bueno, me siento feliz yo de participar de este momento tuyo como para saludarlos a todos sé que la audiencia es muy grande un abrazo grande y felicidades y a una costa a veces de sentir o saber que tal o cual disco no iba a tener la repercusión buscada me dejaron ser y me dejaron hacer entonces canté canciones que hablaban de todas las cosas que yo había traído en mi lugar pero ni aún así encontraba la paz que yo tanto tiempo había buscado hace poco tiempo me animé me atreví a contarle a la gente en algún lugar que había algo que venía conmigo de toda la vida y yo no entendía bien qué era esas cosas esas preguntas esos silencios que tenemos en el alma esas sensaciones de vacío que a veces nos acompañan que a veces nos acompañan desde tiempos muy antiguos a veces pienso que quizá desde antes de nosotros mismos esa sensación tenía yo había crecido y el silencio me guardaba ese dolor como un secreto imposible de contar y muchas veces en mi silencio en mi lugar me escondía y sentía una profunda sensación de soledad y de tristeza que me acompañó y había venido conmigo desde siempre entonces tomaba mi guitarra y empezaba a cantar y cantaba solo cantaba como un loco oh, nació tocando la guitarra y sentía y soñaba que alguna vez iba a llegar a ser el artista que es por fin y también soñé y sentí que el día que alcanzara el éxito que tanto he buscado o que tanto busqué en aquel momento ese día esa sensación que había en mi alma se iba a acabar para siempre que el día que tocara el cielo con las manos el día que realmente lograra alcanzar el sueño de grabar mis canciones de acercarme a la gente de cantar en todos lados entonces ese día iba a ser totalmente feliz con ese sueño crecí y un día comencé a hacerlo posible grabé mi primera canción empecé a hacer giras por todos lados parecían que los caminos no terminaban nunca que los estadios no paraban de llenarse que la gente no paraba de cantar las canciones que habíamos compuesto y yo miraba en el infinito y veía luces y manos extendidas saludándome por todos lados y cuando las ovaciones no me dejaron o vino otra cosa que las ovaciones entonces en ese momento dije bueno alcancé el éxito por tanto soñé ahora voy a ser feliz y cuando regresaba a las habitaciones de los hoteles más de la mitad de mi vida la pasé en ellas sentía la misma sensación de angustia y de soledad que me había acompañado toda la vida y yo decía pero por qué me sentía injusto con todo lo que tenía con haber alcanzado lo que tanto había luchado entre miles de chicos que soñaban eso como yo decía por qué un día casi sin darme cuenta empecé a entender porque me detuve quizá en las cosas quizá porque dejar los paisajes duros cuesta tanto que uno no quiere extrañar lo que no puede tener y un día empecé a entender que pretender adueñarse del éxito pretender tocar el éxito con las manos es como tocar el sol del atardecer es como si caminamos hacia el sol pretendiendo que el sol sea nuestro pensando que alguna vez vamos a llegar a él podemos deslumbrarnos por su belleza por sus colores por su magnificencia pero sabemos que jamás vamos a llegar a él yo encontré la paz que buscaba mi alma después de tantos años cuando comencé a entender que en ese largo infinito trayecto hacia el sol lo más importante era el paisaje que iba descubriendo a los costados del camino y en ese paisaje estaban la casa de mis abuelos las manos de mi padre trabajando en la campionería las manos de mi madre mis hijos mi búsqueda mi gloria mi caída mi desesperación mis emociones las canciones las canciones más bellas las canciones para olvidar mis amores mi dolor mi esperanza y desde toda la vida desde la primera vez ustedes se están ahí desde toda la vida muchas gracias las canciones las canciones las canciones las canciones Sistema de Protección Ciudadana Triplicamos el presupuesto Duplicamos los patrulleros 30 móviles con seguimiento satelital Patrullan las 24 horas 130 nuevas cámaras de seguridad Nuevo centro operativo de monitoreo 18 corredores escolares seguros Con formación de los foros de seguridad ciudadana Más prevención las 24 horas Municipalidad de San Martín El folclore de Calabria Vigente en la Argentina Llega en la voz de Antonio Oquiato El canto de la infancia y juventud De nuestros inmigrantes Dice presente con Antonio Oquiato Las canciones que siempre quisiste escuchar Con nostalgia y alegría La tienen su intérprete Antonio Oquiato Obtened toda su colección Mamma Calabria Nostalgía de Inglaterra Cori Calabresi Cori Calabresi Perboia Migranti Tributo a Domingo Ventrici Vení, vení, vení a la casa a mí Vení, vení Oquiato 2011 Y muchos más Recibí todo este material discográfico en tu domicilio Llama ahora al 4659-5084 4659-5084 Es la oportunidad para disfrutar de tu propia música Diseño y creación de instrumentos musicales de cuerda A tu medida Artesanía Reparación y restauraciones Cuerdas, clavijas Calibrado de guitarras y bajos eléctricos Dante Atianese Luthier San Martín 1972 Local 15 Galería Plaza San Martín 15, 62, 13, 24, 88 Como un león con garras pelearé Es la palabra de este calabres Eugenio San Gregorio Por la integración económica En las próximas elecciones al Parlamento Italiano Elija Eugenio San Gregorio Vote USEI Unión Sudamericana Emigrantes Italianos San Gregorio Diputado Por la igualdad de derechos Elija bien Vote USEI Unión Sudamericana Emigrantes Italianos Eugenio San Gregorio Diputado FARA Fábrica Argentina de refractarios, placas y ladrillos Para la industria y el hogar Hornos, parrillas 4767-5840 www.refractariofara.com.ar Osmecon Salud Obra Social Médica del Conurbano Quienes cuidan la salud de los médicos Abierto a todas las familias Creada por los médicos para usted Estamos en San Martín, Caseros, Villa Ballester En la provincia de Buenos Aires Consultas 4753-9300 Vivir por un sueño periódico mensual Un italiano en el tiempo Difundiendo la idiosincrasia ítalo-argentina Nino Yucholino El Tanito Viajero 4750-0014 Esta semana estamos haciendo la gran fiesta Para el regreso y el recibimiento glorioso De la Fragata Libertad Que no vino justamente de una guerra Con su orgullo guerrero No, no, vino de un embargo que nos hicieron Porque no pagamos Esta corbeta espora Que estuvo haciendo ejercicios militares Y que por no pagar lo que debíamos Tuvimos que esperar Tuvimos que pagar la factura que se debía De los transformadores Que estaban en ese momento mal Y tuvimos que poner de vuelta Y llegué a casi juntas O sea, tenemos dos naves que regresan Que vienen al país Pero no en forma grosa Sino a través de un papelón Como dijimos el otro día Pero bueno, si lo queremos tomar así Y llevamos micros Y banderolas Y gritos Y alegría Por esta gran situación Bueno, realmente me parece bien El turista estará muy contento En Mar del Plata Estará lleno de gente Muy lleno de gente Pero bueno Dios dirá Gracias Hay una nota Que seguramente a usted le va a gustar Estamos viendo ahora imágenes De la Doménike del Corriere ¿Se acuerda de esas revistas Que graficaban? Hoy está la televisión La fotografía moderna Las cámaras dentro de los teléfonos Y la internet Usted quizá no entienda mucho estas cosas Usted que tiene cierta edad Pero la edad justa Para conocer O para haber recordado O para haber visto Estas Revistas Que reflejaban Los accidentes Las historias Las misas en la montaña Los escalamientos Las guerras Todo en manos De dibujantes Increíbles Y esta cantidad de revistas Que usted está viendo Atrás mío Una atrás de otra Hasta las películas Tenían este tipo de trabajo Estuvimos en una exposición Hace un par de años Y queríamos recordarla Porque usted quizá No la haya visto Y usted que ahora Está tan contento Viendo este programa Recordando Italia Y algunas cosas más Me interesa que lo vea Hacemos comentarios Está hoy en el En un lugar realmente maravilloso Que es Borges Y estamos con el señor Aldo Audicio Que es el creador De esta Muestra De la montaña Museo Nacional De la montaña Usted es director Parte de esto ¿Verdad Aldo? Si Yo soy el director Del Museo Nacional De la montaña De Turín En Italia El museo Es El más grande El más conocido Museo de la montaña En el mundo Y esta Revista Que se presenta Hoy En el Centro Cultural Borges Son parte De un Grande patrimonio Que tenemos En los archivos Del museo En Turín Esto es realmente Maravilloso Porque en la época De las comunicaciones Donde la internet Y la televisión Hoy en día En un segundo Nos muestra Que está pasando Desde el año 1890 Esto no pasaba ¿No? Si Estaba un otro mundo Claro Completamente un otro mundo Y con las imágenes Se presentaban Las noticias Que hoy se presentan En televisión En cinco minutos Aquí se presentaban Todas las semanas Y la creatividad Del gran dibujante Que tenía que hacer esto Para poder Decir Que estaba pasando En un lugar Las caras De los personajes Que se ven acá En cada una De las tapas ¿No? Si En un lugar Que no conocían Y con noticias Que conocían Solamente Con las imaginaciones Esto es lo más importante Que presenta Esta exposición Realmente es maravilloso Y uno se encuentra En un mundo Quienes tenemos Algunos años encima Recordamos todavía ¿No? La Doménica de la Corriere Donde uno podía ver Las imágenes Y eran como revistas De cuentos Pero cada cuento No eran cuentos Eran historias Eran noticias ¿No? Si Eran noticias Presentadas Con el diseño En la Doménica del Corriere En Grand Hotel En la Tribuna Ilustrata En Italia Y también En otra revista En Francia En Alemania Y en todos Los países De Europa ¿Y cómo ha sido Según su De su punto de vista La aceptación De esta obra A la gente ¿Qué le ha dicho? ¿Cuál ha sido El comentario general? Me parece Positivo Y bueno Y esperamos Que Muchísimos Argentinos Visiten la exposición Antes del 13 de diciembre Cuando se va a cerrar Realmente Le repito Una vez más A quien está acostumbrado Hoy en día A ver La televisión En la internet Que pasa todo ya Esto pasaba Meses Hasta que uno Se enteraba Que pasaba Porque El dibujante Que hiciera esto Con su imaginación Iba en el barco Después Y llegaba Después de 20 y pico De días A algún lugar Argentina Por ejemplo Y ahí nos enterábamos Casi 30 días después Que había ocurrido En algún lado No antes de una semana Eso seguramente Y después Dos, tres meses Y también Mucho más Acá también Estamos viendo Un hermoso catálogo Con todo el material Que usted ha mandado Acá Realmente lo felicito Y creo que Hace mucho La cultura Y especialmente Las noticias Y a quienes hoy Se captan De ser los primeros En informar Esto quizá Fue lo primitivo Muchísimas gracias Así que usted Muy amable Muchísimas gracias Chao En Hacemos Comentarios TV Usted ha visto Algo realmente maravilloso Que usted no puede dejar De estar De venir a conocer Centro Cultural Borges Estamos en una obra Increíble Una montaña de revistas Periodismo gráfico Ilustrado Cuando uno habla De periodismo Habla de televisión Internet De la radio Lo inmediato Y el señor Jorge Carman Nos ha traído Esta realidad Al ser Al Borges Porque realmente Acá hay mucha historia Del periodismo gráfico Periodismo gráfico Fue el primitivo La forma de informar A la gente Que pasaba en el mundo Por ejemplo Hacia el polo Con el duque Acá hay una revista La tribuna ilustrata De la domenica Donde realmente Como estas O otras tantas Decían que iba a pasar En manos de dibujantes Que tenían que tener Ni más ni menos Que una creatividad Una imaginación Para poder decirle A la gente Al mundo A través del periodismo Gráfico Que pasaba En ciertas partes Del mundo Cuéntenos algo de esto Bueno Como primera medida Es muy importante Ubicarse En un tiempo Y en un espacio Los hombres Del siglo XIX Los hombres Particularmente Del último cuarto Del siglo XIX Responden a un concepto Muy olvidado En el mundo moderno Que es el romanticismo Es decir El romanticismo Hispanoamericano Fue un romanticismo Progresista Un progresista Que buscaba Realmente Una ubicación En el mundo ¿No es cierto? De estos pueblos Que estaban en formación Con independencias Muy recientes El romanticismo europeo Por el contrario Justamente Fustigaba Hacia el concepto Del progreso ¿No? Esa es una contradicción Muy Que merece una conversación Mucho más profunda Pero Hacia el polo Con el duque ¿Qué significa? El duque Luis Llamadeo Di Saboya A los 27 años En el año 1900 Con una nave Llamada La Estela Polare Se lanza Al polo norte Y llega Al polo norte Era en serio Era en serio O sea Era el liderero De la corona De la casa de Saboya Y el tipo Se lanza A una aventura peligrosa Porque por más Que vayas Con todo el asesoramiento Y con el equipo necesario Había que llegar Al polo norte En aquella época ¿Quién es este hombre? No es ni más ni menos Que un reflejo De lo que acontecía En ese último cuarto Del siglo XIX En todo el mundo Ahí están los Livingston Los Speck Los Barton Los grandes exploradores ingleses Que son los que descubren El lago Tanganyika El lago Victoria Alberto Ahí está la proyección De Ferdinando de Lesseps Para crear el canal de Suez Y unificar dos partes Trascendentes del mundo Y nuestros exploradores Aquí en la Argentina Como Ramón Lista El Perito Moreno Fotering Fontana Carlos María Moyano Porque todos siempre Y han respondido A una misma línea En Occidente Siempre todo estuvo globalizado Esta es la realidad Yo creo que la globalización Como concepto moderno Es la automaticidad De la comunicación La diferencia está En la velocidad En la rapidez Con que se transmite El hecho centralizador ¿No es cierto? El hecho dominante La cultura dominante Pero siempre 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 Con una diferencia De uno, dos, tres años Y demás El pensamiento dominante De la humanidad Por lo menos en Occidente Llegaba a todas partes Es increíble Es increíble Pero es así ¿No? Entonces No es casual Que en el año 1869 Musters O Musters ¿No es cierto? El oficial de la marina inglesa De origen napolitano Que había nacido en Nápoles Haga ese famoso viaje Con los tehuelches Que atraviesa prácticamente Toda la Patagonia Y después le van siguiendo Realmente A todos estos programas Que acabo de mencionar Que llegan a los argentinos Al lago Vietma Y que toman posesión En la Patagonia También los chilenos Serrano Montaner Vicuña Maquena Es toda una época Estamos hablando De 140 años Estamos hablando De 140 años atrás Donde El objetivo Del positivismo Cientificista Que era La filosofía De la época No se podía permitir Que hubiera un blanco En el planeta O sea No se podía permitir Que hubiera nada No descubierto ¿No es cierto? Hasta ese momento Naturalmente como máximo La cima de la montaña O el fondo del mar Con el paso de tiempo Ese mismo positivismo ¿No es cierto? Ya en una dimensión Disparatada Se va al espacio Se va al espacio Increíble Va a la luna ¿No? Es que ese es el hombre Ese es el hombre El investigador ¿No? El buscador El investigador El que desafía a Dios O sea Es el que El que sigue creciendo ¿No es cierto? Que se puede imitar Al creador Seguramente Al creador Según usted lo vea No hay ninguna religión De por medio No hay revelación Con su forma de pensar Jorge Esta exposición Entonces se revela eso ¿No? Ni más ni menos Ni más ni menos Hablando concretamente Hacia el polo Con el duque Pero cada una de horas Son horas de arte Más que etapa de revista Porque hay que imaginarse ¿No es cierto? Y yo sabe lo que pienso Y esto se lo digo Muy sinceramente Lo escribí para una nota Para un diario Que no sé si se lo van a publicar O no Justamente El viaje al polo Del duque Del duque de la Brucia Villa Medeo de Saboya Lo relata Emilio Salgari En un libro que se llama La Estela Polar En su viaggio aventuroso Se llama así El libro ¿No? Emilio Salgari Nunca salió de su casa Y fue pobre De toda pobreza Ni Sandokan Ni el tele de la Malasia Nada escribió Él como no fuera Producto de su imaginación Y yo sinceramente Creo Que estos ilustradores En cierto modo Son hijos De ese concepto ¿No es cierto? De como la La imaginación Centrada No loca La imaginación posible La dimensión posible De las cosas La podían plasmar En ilustraciones Como bien dijo usted Son obras de arte A través de una simple Información Vemos los gestos Veo montañistas Veo gente Con unas expresiones De terror De horror De alegría De admiración Todo en la mente De un gran creativo Impresionante Pero yo me alegro mucho Que usted haya hecho Esa observación Yo me alegro mucho Que la haya hecho Porque hasta los gestos De los personajes Adustos Penosos O alegres Azorados Asustados Temerosos Son parte de la obra Son parte de la obra Eso es lo que es impresionante Y además Toda esta cosa De los italianos Por ejemplo Esto que tienen ustedes atrás ¿No? Disculpenme Esto de acá Por ejemplo Unos ángeles femeninos Cuando los ángeles No tienen sexo Pero ellos les dan Una forma femenina ¿No? Un ángel no tiene sexo En este caso Son ángeles femeninos ¿No? Bueno Están tirando flores Sobre la montaña Como homenaje Como tributo A aquellos que se animaron A desafiarla Muy genial Es una maravilla Y yo le agradezco Jorge En nombre de toda la gente Que le gusta el arte Y que le gusta el periodismo gráfico Porque esto es Yo creo que muchos Muchos no conocen De esta historia gráfica Que fue la pionera De informar al mundo Que pasaba en alguna parte No, no Y yo le agradezco a usted Realmente Porque cuando uno se encuentra Con un periodista Que está metido En el tema ¿No es cierto? Que no es una Como periodista Que no es una formalidad Sino que ha visto Está ahí ¿Sabe? Bueno Yo le cuento a Jorge Realmente yo cuando era muy joven Yo veía estas revistas Y yo me sentía parte de esto O sea Me hizo recordar Cuando entré acá Todo lo que yo había recordado Cuando era muy pequeño Digamos Y esto es ni más ni menos Que la información que recibíamos Bueno Yo para cerrar Les digo esto Cuando yo era un chico Y tenía 12 años Era época de los Beatles Imagínense lo que yo sentía Cuando me mandaron a la peluquería Mi padre fue al colegio La única satisfacción que tenía Era el perruquiere de mi barrio Que era italiano Y ver la dominica del Corriere Chao Jorge muchas gracias Jorge Carma El creador de esta obra Que está acá Exponiéndose En el Centro Cultural Borges Por un municipio más limpio Los residuos en bolsas bien cerradas Depositadas en el cordón de su vereda Aseguran la higiene de todos Ajira Empresa recolectora de residuos Al servicio del municipio De General San Martín Si es mono tributista Trabaja con relación de dependencia O desea ser adherente A una obra social Para toda su familia Esta es su oportunidad Osep Janna Consulte llamando al teléfono Aproveche el tiempo Para su negocio Ahora podría estar escuchando El nombre de su empresa o comercio Si quiere anunciarse En nuestra emisora Llame a nuestro departamento comercial 4848-3557 Tenemos en este programa de hoy Una cosa muy curiosa Eugenio San Gregorio Que está liderando la campaña Para Italia Había prometido en varias reuniones Que hemos estado con él Que él iba a pelear Para que se consiga el pago En euros De los jubilados italianos Que le estaban transformando acá Al valor oficial La moneda que ellos recibían de Italia ¿Sabe una cosa? Valeria San Gregorio La doctora Valeria San Gregorio Que luchó junto a su padre Ella chica Es la abogada Que llevó adelante un trámite De un damnificado Por estas normas de la AFIP Logró El primer pago en euros De este señor Mandado por el Decidido por el juez El juez Milano Que fue el que decidió Que tenía razón En cobrar en euros O sea Que San Gregorio Que está haciendo campaña Como todos los políticos Que usted conoce Mejores, peores, malos, buenos Nos preguntamos San Gregorio Sin haber llegado aún Al parlamento italiano Ya consiguió acá Que alguien reciba El pago en euros Que se merece Nos manda un saludo Queremos que usted comparta Con nosotros Lo que nos decía Realmente estaba muy contento Se lo puedo asegurar Queridísimo con nacionales Les deseo Un feliz 2013 Y que el año Que venga Este cargado Y que se cumplan Todas las ilusiones Todos los deseos Y todos los proyectos Que cada uno De nosotros tenemos Así que feliz Año 2013 Para todos Los ídolos argentinos Que habitamos En esta parte Del mundo Como ustedes saben Yo soy candidato A deputado En las elecciones Que se acercan Como le dije En otra oportunidad Lo sigo Diciendo Que la defensa Que San Gregorio Tomó De nuestra Con nacional Para la igualdad De derechos Lo sigo repitiendo Hoy Defenderé La igualdad De derechos De los italianos Fuera de Italia También les prometí De que iba A tomar la defensa De los nonos Dije En el lanzamiento Que los nonos No se tocan Bueno Debo anunciarles Que estoy muy contento Que el La 28 El juez Ordenó Pagar En euro Al primer Jubilado Italiano Esto es Una gran emoción De haberlo logrado Esto Seguiremos Batallando Seguiremos Trabajando Para que todos Los italianos Residentes En la república Argentina Que cobren En pesos Puedan cobrar En euro Pero lo importante A todo esto Que Alberto Chiconetti Que más de uno Ustedes los conocen Hoy es el primer Ciudadano italiano Jubilado Que recibe En euros Bueno Más allá de todo esto Saben perfectamente Bien ustedes Que el proyecto De Lucey Donde los candidatos A diputados Y senadores Somos todos Gente de bien Somos todos Profesionales Y además empresarios El anhelo Y el deseo De Lucey Y el mío En particular San Gregorio Es lo de Empujar El proyecto De integración Económico Productivo Industrial Que en palabra Pobre Significa asociar Mi deseo Es asociar Los hijos De italianos Que residen En patria Con los hijos De los italianos Que residen En argentinos O sea Argentinos Que comiencen A ser Su primera experiencia Los connacionales Nuestros hijos En la parte empresarial En la Argentina Sabemos que necesita Activar Las pymes Ese es mi deseo Y ese va a ser Mi proyecto Activar Las pymes En la República Argentina Como un león Con garras Pelearé Es la palabra De este calabres Eugenio Por la integración Por la integración Económica En las próximas elecciones Al Parlamento Italiano Elija Eugenio San Gregorio Vote USEI Unión Sudamericana Emigrantes Italianos San Gregorio Diputado Aproveche el tiempo Para su negocio Ahora podría estar Escuchando El nombre De su empresa O comercio Si quiere anunciarse En nuestra emisora Llame a nuestro Departamento Comercial 4848 3557 Mundo Trigo Pan y derivados Con sabor artesanal Para su empresa Biscochuelos Hamburguesas Panchos Chips Pebetes Pizzetas Haga su pedido Al 4720 0067 Si es mono tributista Trabaja con relación De dependencia O desea ser adherente A una obra social Para toda su familia Esta es su oportunidad Osep Janna Consulte llamando Al teléfono 4665 7958 Bueno Hoy como primer día De comienzo de año Desde la organización La obra social De empleo y jerárquico Del neumático argentino Hacemos Augurios De un año Próspero Si bien Vemos En el estado nacional Con grandes inconvenientes Inconveniente en la salud Inconveniente en la seguridad Inconveniente En los trabajos Pero desde la organización Auguramos A nuestros afiliados Una Una máxima seguridad En lo que Referente a la salud Por eso estamos Trabajando activamente En mejorar Todo lo que son Las prestaciones Nos hemos reunido Con las principales Clínicas De la zona En virtud De que tengan Una mayor Cobertura Nuestros afiliados Y que tengan Una mayor Asuidad En lo que respecta A los turnos En los consultorios externos En eso También Nos Agrandamos En contratar Nuevos consultorios externos Para que la afluencia De afiliados Como ya es Masiva Tengan una Mejor atención En muchos lugares De la zona oeste Onde nos estamos Ampliando Con mucha Cantidad De afiliados Y desde ya Un saludo grande A toda la La gente De Urlingan Principalmente Al señor Intendente Que A nuestro Humilde entender Todo lo que Está haciendo En beneficio De la comunidad Nos ayuda Por eso siempre Tenemos una Una buena relación Y decimos El que gana Gobierna Y los demás Ayudamos No somos Un obstáculo Si no somos Un Un eslabón Más de este Municipio Que bien dijo Llamarse Municipio Modelo Muchas gracias Para todos Y que tengamos Un año Feliz Si es monotributista Trabaja con relación De dependencia O desea ser Adherente A una obra social Para toda su familia Esta Es su oportunidad Osep Hanna Consulte Llamando al teléfono 4665 7958 El folclore De Calabria Vigente En la Argentina Llega en la voz De Antonio Oquiato El canto De la infancia Y juventud De nuestros Inmigrantes Dice presente Con Antonio Oquiato Las canciones Que siempre Quisiste escuchar Con nostalgia Y alegría Tienen su Intérprete Antonio Oquiato Obtene toda su colección Mamma Calabria Nostalgía De Inglaterra Cori Calabresi Perdoi Emigranti Tributo A Domingo Ventrici Vení 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 A la casa A mí Vení Oquiato 2011 Y muchos más Recibí todo este material discográfico en tu domicilio Llama ahora al 4659 5084 4659 5084 Haceme caso Un amigo lo hizo Hay temas En los que solo puede asesorarte un profesional en leyes Mejor Consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos Nuestro deber Cámara Empresaria Panaderil De General San Martín En esta última semana estuvimos por los salones del club italiano que está en San Martín Donde Alice y Pascual festejaban el fin de año Y querían realmente estar con los amigos Se juntó un montón de gente Fue el domingo 30, ¿no? Previo al fin de año Y querían llegar bien al primero Y realmente, pucha, que lo han hecho bien, como lo hacen siempre Y hemos obtenido de ellos una reunión muy linda Donde canta Pascual Bastante bien lo hace Pascual Alicia también lo hace Estuvo Noela Ciccioli Pero usted va a ver la gente que estaba ahí, que se juntó Como hacen siempre, ¿no? Y cómo se divierten Cómo bailan Qué lindo que es esto Y lo importante Los saludos que nos mandaron todos para ustedes Respecto a los saludos Quiero decirle que mucha gente hubiese querido saludar Como lo hace Noelia, Carnelia Todo lo que usted está viendo en este momento Pero no se pudo dar No se pudo dar porque no hubo tiempos Y queremos, lo dice Rosario Quiere hacer un saludo O quieto también Y todos Pero no hubo Pero no importa Usted sabe que ellos Los quieren más que nadie A ustedes Que son sus seguidores En todas estas fiestas tan lindas que estamos teniendo Así que disfrutemos de esto Hay un saludo Acumbaron una luna "; y las árboles Hemos dicho que no debería estar Fue current la casa Repara Paula un día que no nos leo este saludo la penesta es la mamba de luce como alcohol es la mamba de losa así lloró la nuca puisa y así lloró la nuca huesa no me logan la vaga, vas con la marcha cuando se vende losa no me logan no se vende, no se vende, no se vende Te va a creer en el poder, se te va a perder la libertad. Te va a creer en el poder, se te va a perder la libertad. Te va a creer en el poder, se te va a perder la libertad. Te va a creer en el poder, se te va a perder la libertad. Te va a creer en el poder, se te va a perder la libertad. Te va a perder la libertad. Bueno, soy Luigi Carniglia y quería dejarles mi saludo para este próximo 2013. Y mi reconocimiento a todos aquellos que siguen la orquesta con el agradecimiento de siempre. En nombre mío, en nombre de los muchachos, feliz 2013 y hasta pronto. Hola, mi nombre es Carlos Díaz, soy baterista de la orquesta. Les agradezco mucho el habernos visto todo el año, haber estado compartido con nosotros todas las reuniones. Y bueno, les deseo un buen año, el próximo año que sea mejor que este y verlos para siempre. Hola, yo soy Enrique Valerini, tecladista de la orquesta, hace mucho tiempo que estoy trabajando junto a todo el grupo. Y bueno, quería darles mi agradecimiento personal por seguirnos y estar junto a nosotros como lo están siempre. Felicidades a todos y que la pasen lindo y tengan muy buen año. Bueno, mi nombre es Noelia Sixioli, soy la cantante de Luis Carniglia. Y les deseo a todos un excelente año 2013, con mucho amor, paz y sobre todo salud, que es muy importante. Gracias a todos por acompañarme, a acompañarnos a todos los músicos a lo largo de todo el año. Y fui muy feliz, muchas gracias. Mi llamo Rino Davo, desde hace muchos años estamos aquí con el maestro Carniglia y con todos los chicos. Para mí es un placer terminar el año así y espero que por muchos años todavía podamos estar juntos. Gracias y un beso todavía, buen año y buena fortuna. Miguel Omar, conocido como El Gallegue, gracias por toda esta fiesta que nos acompaña. Y bueno, deseándoles un feliz 2013 en familia y reunidos y bueno, con mucha prosperidad. Somos Alicia y Pascual de Catering Amalfi Eventos. Así es. Estamos dedicados exclusivamente a la colectividad italiana, aunque hacemos otras fiestas, no es solamente la colectividad italiana. Pero estamos abocados en un porcentaje muy grande en la colectividad italiana. La que está a mi lado es Alicia, que es la hacedora de todo este emprendimiento. Que antes se llamaba Catering Alicia, habíamos cambiado el nombre para darle un poquitito más de realce y no hacerlo tan personal. Tenemos un equipo que hoy nos acompaña, en lo que pasa que la imagen no nos va a acompañar. Pero un equipo muy grande que nos respalda y nos hace famosos día a día en las fiestas italianas. Sinceramente, porque el mérito no es solo de nosotros, sino de toda esta gente linda que nos acompaña a nosotros. ¿Es cierto o no? Es cierto. Toda esta gente linda, esta institución donde estamos hoy, que es la Sociedad Italiana de San Martín. Estamos en otras instituciones también, pero esta es una de las principales, donde vamos a realizar nuestras próximas fiestas de verano, abriendo el 2013, tanto el día 13 de enero como el 27 de enero, el 10 de febrero y el 24 de febrero, celebrando carnavales, con fiestas de disfraces, un buen mangiare y un buen divertimento con la colectividad italiana. Y todos los que quieran participar, aunque no sean italianos, porque ese es el objetivo. Que todas las familias, que toda la gente divertida, con buena onda, junto a nuestro amigo francés, que está siempre también con nosotros, bueno, que participen y que vengan a disfrutar de este 2013, que nos parece que va a ser espectacular. La verdad, gracias al francés 100, hacemos comentarios TV, por la difusión de todos nuestros espectáculos, con una colaboración que a nosotros nos ha hecho crecer muchísimo, día a día. No vale solo lo que uno hace, también a veces vale lo que uno parece. Y hacemos comentarios TV y el francés 100, a nosotros nos han hecho crecer muchísimo, muchísimo. Y han hecho la difusión de tantas instituciones italianas, que mucha gente ni sabía que existían. Y gracias a ellos, gracias a ustedes, señores de corazón, nosotros estamos en camino y cada vez mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz 2012 y bienvenido 2013 con todo. Mi nombre es Nino Yusolino, el tanito viajero, un tanito en el tiempo. Bueno, acá estoy recorriendo los distintos lugares. Hoy, un club donde domingo a domingo vengo visitando para transmitirle a todos ustedes las buenas nuevas de estos clubes regionales. Bueno, de mi parte, le quiero dar un saludo a todos los lectores, los televidentes, los que nos escuchan en los distintos programas de radio. Vamos a estar domingo a domingo informándole qué es lo que acontece en este 2013. Desde ya, le doy una muy buena bienvenida al 2013. Nos vemos. ¿Qué le pareció el programa de hoy? Espero que le haya gustado, que haya disfrutado con nosotros de esto que hemos hecho porque estamos muy contentos de tenerlo como amigo y como espectador. Yo sé que a usted le encanta este programa, ¿o no? ¿Verdad que sí? Gracias. Es un año que hemos logrado muchas cosas y estamos por más. Venimos por más. No le digo que venimos por todo, pero sí venimos por más. Y el más es en su beneficio indiscutiblemente. Hasta la semana que viene. Un año 1.0 de maarneskunzerts como un Wiener balls, de que nos acompañes son los tres años como un Wiener ball qualified. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!